En vitoria y cerrarán el casa contra el King, que necesitaría dos victorias de estos tres partidos, por lo menos en el Real Madrid, para meterse entre los ocho mejores en los cuartos de final de los... ...es incapaces de jugar y ser fuera y por dentro, muy entusiasmado, Printezis, es de dos, se queda corto, nadie consigue aterrar el rebote, es el tercer rebote ofensivo que captura Olympiacos, ahí podía haber pasos perfectamente, Mazzaris, triple de Mazzaris, tiempo corto, ¿no? Vaya salida Olympiacos, cuando... Balón por fuera, vamos a ver, Printezis con el triple, el triple que no entra, otro rebote que se lleva a Olympiacos, otro más para Olympiacos, cuatro consecutivos, cuatro... Para Gustavo Allón, es de dos contra uno, Gustavo Allón hasta la cocina, protege la pelota a Gustavo Allón, el balón que no entra, la pelota para Papá Nicolau, hasta la cocina, Papá Nicolau, la bancadita de Papá Nicolau... Panulis, Otelo Hunter, dos sin botes de Otelo Hunter, balón para Papá Nicolau, Otelo Hunter, ese pequeño empujoncito, a una mano, el balón que no entra, rebote ofensivo para Otelo Hunter, tercer rebote a la media vuelta... Panulis, Otelo Hunter, con tres rebote a la media vuelta... Panulis, Otelo Hunter, con tres rebote a la media vuelta... Panulis, Otelo Hunter, con tres rebote a la media vuelta... Panulis, con la bola, la gente por fuera, lo amagando con el triple, Colón en la media vuelta... ¡Oh, espectacular, Mano de los Hunter! ¿Cómo se sienten, Pedro, Costas, Papá Nicolau? Panulis, Otelo Hunter, tres rebote a la media vuelta... Panulis, Otelo Hunter, tres rebote a la media vuelta... No se puede dar la respuesta de los olimpiaques. Primero, entre los jugadores Vangelis Mazari. Lo que le sucede al Barcelona, al Brosse Basket.